Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Norma, ¿qué tal? Muy buenas, estamos cerrando el año, Norma, estamos cerrando el año, así que vamos a ver cómo sabemos terminar, puntuar. Y después, antes de que nos despidamos del todo, te voy a hacer un pequeño comentario sobre una idea que tuve sobre este espacio. Ajá, ok, después el cuento. Pero primero te voy a leer el cuento. Muy bien, ¿cómo se llama? El cuento se llama Una decisión precipitada. Una decisión precipitada. Sí. ¿Nada más? Nada más. Ah, sentía que iba a seguir. No, Una decisión precipitada. Perfecto. Esa noche Marina volvió a su casa con los ojos muy brillantes y maravillosos. Su padre recién llegaba de su agotador trabajo y se disponía a una noche tranquila. Su madre estaba leyendo en su sillón. De repente, con voz muy animada, dijo, Roberto y yo vamos a casarnos mañana. Un estupor se pintó en la cara de sus padres que comenzaron a reclamarse, a reclamarle por esa imbecilidad sin haberlo pensado antes. Y le preguntaron por qué lo habían mantenido en secreto e incluso hasta su relación insospechada por ellos. Ella respondió que no había guardado ningún secreto, sino que lo habían decidido esta tarde cuando se encontraron y tomaron súbitamente y temerosamente esa decisión. Eso se parece a una muerte súbita, dijo su madre, que si bien no lo sabía, por lo menos lo había sospechado. Marina contestó que él había estado deseándolo durante varias semanas. Yo era la que no estaba preparada y ahora siento que ya está. Estoy preparada. Ustedes no conocen mi historia, si no sabrían que pedazo a pedazo entregué mi corazón en el pasado a extraños que desaparecieron de pronto, que se bajaban en la primera estación, puestos todos ellos juntos, quizá hubieran formado una persona única en el mundo. Pero para mí es como tener una docena de rostros distintos moviéndose sin interrupción, como fantasmas que deambulan por cien calles diferentes. Esta es mi oportunidad y tampoco sé cuál será el resultado, pero lo intentaré. Intentaré entregarme a esa relación a la que haré única para enterarme. Si en realidad existe esa unidad que estoy buscando o tendré que convencerme de lo contrario. No tenemos necesidad de preocuparnos por la imagen que damos ni por lo que dirán. Tenemos libertad para averiguar quiénes somos en realidad. Y estamos convencidos de que nadie nos puede ayudar a develar eso. Sus padres callaron. Nadie le reprochó nada. Se instaló en ese silencio un acuerdo. Era un mutuo entendimiento entre ellos. Todo fue precipitado. Esa misma tarde, esa misma noche decidieron irse de viaje, como si fuese una fuga. Y la noticia comenzó a circular entre sus amigos, como un zumbido en el aire producido por una colmena de abejas. Todos conocían a la pareja. Él era un espíritu independiente y para él siempre era necesario tener una idea que lo guíe. Era un ser reflexivo. Ella siempre tenía el porvenir delante de las narices. Tenía la premura de lo inmediato. Y frente a cualquier ocurrencia no podía objetar nunca nada. Tendiendo a su realización enseguida. En realidad se burlaba de todos los asuntos sabios y solo se preocupaba por lo que puede adquirir existencia, por lo que se realiza. Es inocentemente egoísta y quiere todo inmediatamente. Todos los amigos se juntaron en el bar como todas las tardes y esta vez jugaron a ver cómo era la pareja más hermosa, la más encantadora. Cómo se atraen y se repelen, se desean y se huyen con gracia, en un bello juego del amor. Pero llega un momento en que todo ese jugueteo, toda la alegría graciosa y dulce, desaparece de repente y la pareja se pone seria como ellos se pusieron serios frente a este desafío que ya estaba lanzado. La felicidad que se proponían, ¿serían cansadas? Todos sabían que solo el amor, por ser el que une a los seres por el fondo de ellos mismos, es capaz de modificar a los seres, reunirlos. Porque ¿en qué minuto los amantes alcanzan la más completa posesión de ellos mismos si no es en el momento en que se reconocen perdidos? Sí, perdidos, el uno para el otro, completamente liberados después de esa unión que lo fusionó en una unidad. El precio que tendrían que aceptar es poder llegar a ese fondo de ellos mismos, a la aceptación de esa pérdida del otro, para poder encontrarse en una unión para llevar una vida juntos. Se dejarán arrastrar por esa pasión que se exalta en cada uno y que los lleva a estar juntos, haciendo un todo, pero luego vendrá la dispersión y se tendrán que perder para que pueda diseminarse ese amor por todo el mundo. Los amigos, los hijos, el lugar donde se vive, es decir, todo un universo que tendrán que propiciar para transformar ese fracaso en un éxito. Había pasado la tarde entre divacaciones, sin llegar a ninguna conclusión que lo satisfaciera. En torno a la plaza, varios comerciantes comenzaban a abrir las terrazas, se barrieron los pisos y las entradas. El ruido de algunos barriles de cerveza rodando rompía el silencio de las calles, saturadas de calor, que se desperezaban como un gato perezoso. Dos muchachos se sentaron en un banco y comenzaron a tocar la guitarra, mientras las niñas de la zona paseaban en bulliciosos ramilletes para hacer miradas. El reloj de la iglesia del barrio comenzó a dar las campanadas de las doce de la noche. Todo adquirió el ritmo acostumbrado, había que ir a descansar, pero en todo quedó flotando la imagen del regreso, que tal vez acontecería mucho tiempo después, en un día lejano, en los que lo verían volver bajando por la cuesta aún tomados de la mano. Muy bonito, muy bonito, aún tomados de la mano. Así que fue una decisión precipitada, pero que había algo en ellos que decía, sabemos dónde queremos ir. Claro, si será precipitado o no, porque el conocimiento del otro es la convivencia, es en la convivencia, porque el otro es pura fachada. Sí, ya, pero después cuando tú te transformas para que esa convivencia sea posible también, si quieres seguir casada, si quieres seguir con ese chico, digo que hay una adaptación que se va haciendo. Sí, sí, hay una adaptación y hay un conocimiento del otro, porque si no lo conoces me parece que no se puede amar. Eso es verdad. No, porque con quién estás, lo tenés que conocer para amar, pero no va a ser un amor idealizado, va a ser el amor con la mezcla, de las rabietas, de los enopos, de los desacuerdos, de las peleas, del maltrato a veces. Bueno, pero también puede ser una convivencia más amable, más allá de que haya esa multiplicidad de sentimientos, que uno lo puede decir y que el otro lo escucha y ya está. Ah, sí, bueno, a eso se tiende, a eso el asunto, a ese conocimiento del otro, ¿por qué no? Pero tú aún la amas, de acuerdo de una anécdota, que ella tiene ya una persona muy mayor y que está internada con Alzheimer, y el marido va todos los días a verla y lleva flores y qué sé yo, pero tú todavía la amas, mira lo que es. Y él le contesta, sí, yo veo lo que es ahora, pero yo no me olvido de lo que fue para mí. ¿No? Que ahí se entreteje. Ah, yo pensaba que ibas a decir, ¿cómo puedes seguir amando cuando ella apenas te reconoce? Y que el tipo dice, pero yo sí que la reconozco. También, ¿no? Yo sé con quién estoy. Claro, claro. Bueno, eso quise decir, no me salió muy bien. Apuntaba a eso. Muy bien, bueno, ¿nos leemos un poema? Bueno, sí, leamos un poema. Lo que no se puede mostrar, Norma, lo que no se puede mostrar. Desnudeces, cuerpos de aires entrelazados, viajes por el país de las tardes y los asombrosos días de cantos destinados a extraños que dirán algo inútil de mis imaginaciones. Visiones crudas, volcadas en una realidad que se transforma, palabras que no se suman en candenciosas músicas porque quieren ser una sorpresa. Agilidad que mueve las formas esclavas del espíritu, circunstancias de la vida que toman formas imprevistas y que algún orden me trastornan. Quiero hablar de los hombres y hablo de la guerra. Quiero hablar del amor y hablo de los pájaros. Desnudeces, maravillas puestas en un lenguaje cotidiano, la audacia de una sencillez que quisiera lograr y que no alcanzo. Desnudeces, ni infancia, ni formación, ni amores. Acontecimientos solos venidos de este mundo y arrojados fuera del mundo hacia otro mundo. Cuerpos invisibles a pesar de las luces y los espejos. Escenarios inventados recreando el universo, saltando los fenómenos naturales. Las llamas convertidas en pasión humana, la noche, el viento y el agua para reproducir el amor y los colores de los sueños. Flores sombrías, casi flores negras arrojadas en la calle para que un bailarín de gestos torpes y falsos juegue con sus sombras alargadas como todas las sombras sin remedio. Desnudeces, entre la muchedumbre se brilla algunas veces. La ingenuidad abandona la tierra y el aire atraviesa las letras que se arremolinan sin dudar, con la esperanza de conservar lo móvil. Un cuerpo fundido en otro cuerpo, y todo es vano a pesar del intento de sacudir el polvo de semejante fusión. El poema, en una soledad, emerge como si estuviese dirigido por el desborde de la belleza más allá de alguna verdad, y vuelve a poner todo en cuestión y a responder sin saber cuál fue la circunstancia. El recuerdo se transforma. Hay una acumulación de siglos que empujan, y la edad de oro se transforma en un presente, y la memoria se expande como una tiniebla, atraviesa paredes, disfruta de las ruinas de un pasado, reina un olivo fundamental, y queda la poesía liberada de entredichos. Solo desnudeces, ni líneas, ni superficies, ni volúmenes, ni personajes, ni sentimientos, ni monumentos, ni corazón, ni cabeza, ni aburrimiento, ni belleza, nada. La destrucción es total, se crea y se destruye. Nuevas formas buscan en el tiempo una nueva imagen. Se borran los reflejos personales. Soy la que habla y la que escucha al mismo tiempo. Una sola visión que me somete a una realidad que es otra, que me devuelve viva. Hay un constante devenir por todas partes. Cierro los ojos y se abren las puertas de lo maravilloso. Más allá del incomprensible, todo encuentra su eco, y quedo anonadada por lo que no se puede mostrar, por lo invisible, por ese movimiento perpetuo, ese infinito. ¡Bravo, bravo, bravo! Lindo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo que no se puede mostrar. Bueno, lo dejamos para el año que viene. Muy bien. Dejamos los siguientes poemas para el año que viene, porque el año que viene, aunque haya modificaciones, seguimos, ¿verdad, Norma? Sí, seguimos, seguimos. Por ahora, feliz Navidad, felices vacaciones de invierno. Felices fiestas. Felices fiestas. Que sobrevivamos sin engordar demasiado. Y volvemos entonces en enero del 2022. ¿Ves? Tenemos que acostumbrarnos. 2022. Pero, ¿ves? Es fácil el 2022. Sí. Bueno, la palabra. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Norma. Hasta luego. Chao, chao. Sí. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.